¡Hola, hola, sweeties! ¿Cómo están hoy? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén súper, súper bien. En esta ocasión te quiero compartir un videíto de productos que estuve recibiendo recientemente de mis amigos de Exotic Nails, a quienes les mando un fuerte abrazo y les agradezco muchísimo la confianza y que sigan compartiéndome de estas bellezas que ellos sacan constantemente, porque déjenme decirles que Exotic Nails es una marca que se caracteriza porque constantemente se está renovando, se está actualizando y que últimamente todos los empaques, los envases que ellos están metiendo como actualización a los productos que tienen de línea son una maravilla, son una verdadera chulada para que tú desde que veas el frasco te enamores. Entonces, gracias nuevamente y gracias a ti también por haberle dado play a este video. Me gusta compartirles esta clase de videos, sweeties, porque así ustedes tienen opciones para poder hacer sus compras, sobre todo ahorita que hay muchísimo trabajo y que todavía en enero y febrero nos volvemos a cargar del trabajito, pues ustedes tengan lo más nuevo en su mesa de trabajo y les llame la atención también a sus clientas. Entonces, vamos a comenzar para que este video no se haga largo. Y por aquí estoy viendo algunas de las gamas que me mandaron. Vean, esta es de la colección de Yelac. Ya saben que Yelac así le llama Exotic Nails a la gel semipermanente. ¿Ok? Y son colecciones nuevas que de hecho vi que postearon en su página de Facebook. Yo te voy a dejar los links a la página de Facebook, a la de Instagram y también el link de la tienda oficial. Por si tú estás en Estados Unidos o Puerto Rico y quieres hacer tu compra, puedes hacerlo desde ese link utilizando un cupón de descuento que también te voy a estar compartiendo. Entonces, recién lanzaron unas gamas nuevas de gel y vamos a abrir estas para poderles enseñar un poquito de lo nuevo que está metiendo Exotic Nails. Esta es la 24K como podemos ver. Vean la cajita de glitter, obviamente. Y esta se abre por acá, vean. Vean qué hermosura. Chequen nada más esto. Los empaques están también súper bonitos. Y a mí algo que me fascina y que puedo agradecer es que yo no tenga la necesidad de abrir bote por bote para saber qué es lo que trae adentro. O sea, cuál es el color o cuál es la consistencia, si trae glitter o es liso o qué onda. Entonces, me encanta esto porque tú aquí ya puedes ver por fuera cómo es el tono. Vamos a sacar, a intentar sacar por acá un gelecito. A ver, como que esté fácil, un facilón para podérselos enseñar. Ah, bueno, mira, es que este lo puedes ver así, checa. Porque si no la quería romper, entonces tú puedes, fíjate qué padre, porque tú lo puedes tener así en tu estante y luce súper bonito. Entonces, acomodas como que todas las gamas de Exotic Nails para que tu clienta las pueda ver mejor y ya elija cuál tono quiere. Y así no tienes que andar limpiando envase por envase. Por eso yo no me he comprado ahora un esmaltero así como tal, porque si no, digo, si de por sí ya se hace mucho polvo en donde sea. Ahora, para estar limpiando frasco por frasco. Vean esto, qué hermoso, pareciera como un diamantito, chequen. Está preciosísimo. Y voy a proceder a abrirlo. Este sería el 302 y es de Glitter, vean. Ay, qué bonito está. Chequen esto, combina con mis nochebuenas. Qué belleza. Está súper bonito. Y estos, pues ya saben, son geles muy permanentes, hay que curarlos en la lámpara. A ver, vamos a ver este otro, que este es un poquito más amarillo. Este es más oro y este sería como más champán. Ay, qué bonito. Miren eso. Trae ahí distinta decoración para que tú puedas ofrecerle variedad a tu clienta. Y ahora sí que te digan, oye, quiero un dorado, pero quiero un dorado no tan amarillo, pero que no esté tan intenso, pero que no esté tan oscuro. ¿Verdad qué pasa? Que no esté tan rojo, pero que no esté tan oscuro. ¡Ja, caray! Pues bueno, aquí ya vas a tener tus opciones para mostrarle a tu clienta. Ve qué bonitos están. Están súper chulos. Vamos a dejarlos por acá. Y me mandaron varias, ¿eh? Me mandaron, son dos y acá son tres, cinco, seis. Seis gamas. Creo que son las nuevas. Creo que sí son las nuevas. Que vi. Miren, por acá viene otra que esta sería la plata. Esta, esta la voy a abrir porque no sé cuál es. ¿Dónde viene? Ah, miren, black and white. ¡Ay, qué padre! Porque yo no tengo geles básicos de ellos. No tengo ni el blanco ni el negro. Esta es la platinum. Esta sería la plateada. Black and white. ¡Ay, qué bonita! ¡Beautiful! Yo de estos nada más tengo uno. Se me hace que sí es. A ver, vamos a abrirlo. Se me hace que sí es como estos que son de los huevitos. Tengo uno que de hecho tenía tantas ganas de usarlo, su iris. Pero luego lo guardé y se me olvidó. Y ahora con el movedero que tuve. Vean qué chulada de tonos. ¡Qué hermosos están! ¡Madre santa! Y yo que ya en estos días me voy a hacer mis oñitas para la noche buena, para Navidad. ¡Ay, no quiero romper nada! Ahí está. Vamos a hacer lo mismo. Abrirlos por acá para sacar uno y ver. Porque según yo son... ¡Ay, ya lo rompí! Según yo son de estos de los de huevito. A ver, vamos a abrir este. Este, vamos a abrir este. A ver qué tal. De los que traen así como puntitos negros. Miren, este sería el 406. No sé si los vendan individuales o solamente en set. Pero si los venden así completa la colección, siempre es mejor. Te sale más económico que comprar los individual. Pero si a lo mejor tú dices, oye, es que hay uno que a mi clienta les gusta mucho. Este siempre se me acaba más rápido. Chécate la página de Exotic porque ahí los puedes encontrar. Sí, miren. Son los que traen ahí como puntitos negros. Que es el efecto este de huevito. Y se ve súper lindo. Les digo, yo vi los muestrarios. Y me encanta porque justo, vean lo que les decía. Es el mismo tono al del envase, al del gel. Me fascina eso, que sean así. Para no tener que estarlos abriendo. Porque luego tengo otros de otras marcas. Porque Exotic Nails sí. Aquí por lo que estoy viendo todos. A lo mejor antes no, en la otra presentación no es el envase así. Porque es la tapa plateada. Y trae nada más así como que una partecita donde se ve. Pero eso se agradece mucho. A ver, vamos a abrir esta otra que es la Black and White. Voy a dejar algunos ahí para enseñárselos en TikTok. Y en Instagram, ¿ok? Sí, miren. Qué bonita está. Vienen los principales. No te deben de faltar estos básicos. Siempre, sí o sí, los tienes que tener. Y luego ya acá vienen otros como más de la gama de los grises. Pero vean, qué bonitos están. Qué bonitos se ven. Me encantan. Y acá viene otra que es la Camaleón. Y por acá viene otra que es la Fancy Reflective. Esta se me hace que ha de ser como los gelecitos estos con el flash. ¡Ay, qué bonito! ¿Sí ven eso? Vean qué bonito está el envase. ¡Sí! ¡Guau! A ver, vamos a abrir. Porque yo sí necesito ver esto. Quiero ver si son los de Flash. De hecho, creo que de Flash sí tengo por acá unos. A ver, y ya los estuve utilizando en videos anteriores. Se me hace que son estos. Sí, creo que acá son de estos. ¡Chequen! Es que estos los uso bastante. Este, y los tengo aquí luego en la mano. Me gusta mucho. A ver, vamos a ver. Quiero abrir este azul. Fíjense, ¿saben que yo azules casi no tengo? Casi no tengo geles azules. ¡Ay, qué bonito! Este es el 506. ¡Guau! ¡Ay, no, 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 no. ¿Sí ven eso? ¡Ah, qué bonito está! ¡No, no, 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 no! ¡Guau! Y servirá con el flash. A ver. ¿Cómo puedo ver? Que mi teléfono, el video solamente se activa la... ¡Uy, Diosito! El flash con... ¡Ay! Cuando está oscuro. Voy a probar acá. A ver. ¡Ah, sí! ¡Guau! A ver, es que no sé si aquí se puede apreciar. No. No, 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 no se va a ver. Pero les voy a dejar por ahí una muestra. En... En mi... Les digo, en mi Instagram y en TikTok. No les he compartido muestrarios, Suiris. Yo creo que es lo que voy a estar haciendo también para tener como un poquito aquí de contenido distinto. De cómo quedan las gamas. Díganme si les interesa eso. Antes se los compartía. Pero ahora... Ay, la verdad es que ya con dos hijos ya es medio complicadito. Voy a dejar estas para enseñárselas, este, en mis otras redes sociales. Pero, ¡ay, qué chuladas! Muchas gracias, amigos. Gracias, gracias, gracias. De verdad. Ustedes... Este... Hacen que yo disfrute demasiado de estos videítos con tanto regalito tan bello que me mandan. Eh... Les digo, les voy a compartir estas otras dos por mis otras redes sociales para que vayan a verlo. Y díganme, por favor, aquí en los comentarios, si quieren ver videítos donde a lo mejor les enseñe dos gamas, tres... O sea, este, para que las puedan ver todas con los muestrarios o si solamente con fotito por Instagram. A ver, por acá veo, me estuvieron mandando estos otros tips. Que, ¿saben qué? Miren, los tips que yo utilizo en mis videos no traen marca. Pero muchas, si no es que casi... Yo creo que el 80% de los comentarios que leo... Sí, un 70, 80 son... Claro, ¿qué marca son tus tips? No traen marca, chicas. Pero, aquí en la página Exotic Nails los pueden encontrar también. Ellos tienen los que son de curva C. Este... Los, ¿cómo se llaman? Cuadraditos de curva C. Y tienen los coffin largos. Estos que me mandaron ahorita son los estileto. Y dice que son de curvatura C. Y son transparentes. Trae 500 piezas. Viene desde el 1 al 10. Y vean la cajita que chulada. Está preciosa. Ay, 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 ay. Andale, andas tirando todo, Carolina. Vean. Ah, ok, sí. Son los estiletos normalitos, vean. Los que se acuerdan que después de los otros... Los comunes que había empezaron a salir estos. Estos a mí me gustan mucho usarlos. Sweeties, cuando es una uña cortita. La que voy a hacer. Me gusta utilizarlos más. Para no desperdiciar tanto. Miren, precisamente. Los otros que les digo. Estos son los cuadraditos de curva C. Y con estos ustedes pueden hacer sus uñitas más naturalitas. Miren. XXL Square. Y son... Trae 200 piezas. Y quiero... La quiero abrir para que vean ustedes la curvatura tan bonita que trae. Vean. Qué bonita la cajita. Bien chiquita. Bien así. Miren, chequen. Ay, ¿sí se ve? Ahí está. Entonces, estos a mí me gustan también muchísimo utilizarlos. Qué bonitos están. Vamos a ponerlos por acá. Este... Para que quede más... Se ve más natural. Sí cambia, ¿eh? Sí cambia el aspecto. Ay, vean. Me mandaron también el glue gel nuevo. Yo tengo... Chequen. Tengo este. Que este es el que sigo utilizando en mis videos. Vean. Para hasta que se acabe. Pero yo creo como... Tengo este otro. Que también he visto reseñas. Que es una chulada. Vean. También es de Exoticness. Viene en tarrito. Entonces, le voy a estar dando así como que el rolecito. Para ver... Este... No sé. Como cuál. A lo mejor es más fácil de aplicar. Este es igual. Glue gel como el otro. Pero este creo que yo vi. Que la salida es como más exquisita. Y se me antoja más como para pegar balines. O decoración así chiquita. Ah, no. Vean. Es igual. Yo creo que es la presentación más pequeña. Por si tú lo quieres probar y dices. A ver. Bueno. Quiero ver qué tal. Sí, vean. Está un poquito más exquisita. Pero entonces es presentación mínima. Que es el glue gel bebé. Qué bonito está. Y es que la verdad te dura mucho, ¿eh? Claro. Si tú haces muchísimas aplicaciones. Y te recomiendo que te compres los grandes. Pero si tú dices. Bueno. Yo solamente me aplico uñas a mí misma. Pero quiero tener los productos. Pues este. Esa es una muy buena opción. Por acá estoy viendo que me mandaron el extra protein bond. Este es el que tengo yo aquí en mi mesa de trabajo. Ya tengo uno en uso. Y este otro bonding primer. No lo he utilizado. Pero yo creo que ahora que vengan mis hermanas y les ponga uñitas. Voy a estar utilizando este. Para ver qué tal. Porque el otro pues ya lo tengo caladito. Y me mandaron un mega top coat. Este ya saben que yo es el que utilizo. Aquí lo tengo luego, luego a la mano. Porque es el que suelo utilizar para... Cuando... Bueno, ahorita. El que tengo en uso, vean es este. Es el mismo. Y está hermosísimo. A mí me encanta. A mí me gusta mucho la consistencia. Que no está así súper líquido. Pero tampoco está pesado. Y te quedan las uñas bien brillositas. Y te dura muchísimo ese brillo, ¿eh? Entonces también es otro básico. Que no te puede faltar en tu mesa de trabajo. Vamos a ir acomodando por acá. Ahora, ah, por acá veo estos otros. A ver qué son. Ah, los Aurora. A ver. ¡Eh! No me digas esto. ¡Ay! No me digas esto. Vean lo que me mandaron. Saben que, miren. Yo para hacer las uñas de práctica, o sea, todos mis videos en donde vean que yo estoy aplicando me gusta a mí misma. Ya les había compartido un video de cómo me preparo las uñas para que sean uñas de práctica. Y entonces, este, cuando yo termine de grabar, inmediatamente quitarmelas, ¿ok? Para que no se adhieran a mi uña, no tener que prepararlas ni maltratarme, ni nada. Déjenme quitar el plástico rápido. Aquí viene bien protegido todo, ¿eh? Entonces, yo lo que estoy haciendo últimamente, porque la verdad que el esmalte que yo uso, sí está un poco cariñoso. Entonces, ya tenía que estar comprando constantemente porque, pues, se me acaba muy rápido, ¿verdad? Porque son varias capas las que le tengo que aplicar a mi uña. Y aparte me desesperaba un poquito la cuestión de que como es un esmalte que se teca al aire libre, pues tenía que esperarle, darle su tiempo, porque si no, esto no funciona. O no pega el tip, o qué sé yo. Entonces, yo me compré una base que vi, que es este pilos, que es de estas que tú te pones la basecita, pero luego, este, te quitas, te quitas el gel. Bueno, está hecho para el gel, ¿no? Para aquellas a lo mejor que les gusta estar cambiando constantemente, entonces tú te pones esta base que es especial, y luego ya te esmaltas con gel semipermanente, pero cuando digas, yo me lo quiero quitar, nada más haces esto, y se sale, se va el gel. Entonces, yo vi esa base y dije, oye, ¿será que me sirve esa para hacer mis videos? Para no tener que estar comprando los esmaltes transparentes, y estarle las pasadas, si quieras o no, ya es tiempo invertido. Y pues me compré una, y me funciona, y ahorita es lo que yo utilizo, ¿ok? Yo ya no uso este, el esmalte transparente. Lo tengo aquí, tengo aquí uno nuevo de reserva, pero no lo uso. Entonces, el caso es que aquí, vean lo que me mandaron. Una peel off base coat. Es exactamente, la descripción es la misma, este hay que curarlo en lámpara. Entonces, haz de cuenta que tú te pones una capita, ay, espero que sí funcione igual, pues yo le leo que sí es. Tú te pones tu capita normal, nada más que bueno, aquí yo sí me pongo generoso, ¿ok? Que normalmente ya saben que el esmaltado es muy, muy, la capita muy finita, pues para evitar desprendimientos, y, o que se arrugue el gelecito o algo. Entonces, tú te pones la capita y lo llevas a la lámpara. Yo te recomiendo que estaba, este tipo de bases, el... Ah, bueno, no, no me dio sensación, fíjense. El otro que yo uso sí me daba sensación como de que te quema, pero este no. ¡Ay, qué padre! Y el otro sí. Bueno. Entonces, este, pues te pones y lo llevas a la lámpara, lo llevas a curar. Yo lo curo por 60 segundos. O el otro, el de la otra marca que les digo que es también base así, peel off, lo pongo en la opción de low head mud que va como que de poquito a más. Para no sentir ese calorcito que, pues, sí duele. Y lo dejas curando. Yo aquí lo puse como no tuve ninguna sensación de, este, que me quemara o algo así. Ustedes saben a cuál sensación me refiero. Que es donde está catalizando el gel. Lo puse 60 segundos en mi lámpara de 48 watts. La luz es combinada o velet. Y ahí ya salió. Vean. Esta es la pura base. Entonces, si tú dices, oye, bueno, ya, yo me puse aquí bases de, o para practicar, aquí mismo me pego el tip. O, eh, haces ya las capas de gel semipermanente. Entonces, nada más le empiezas, vean, le empiezas a levantar de aquí. Cuando ya te lo quieras quitar y que, pues, digas, ay, quiero cambiar porque constantemente me gusta estar cambiando. Hay personas así que a la semana se ponen a lo mejor dos gelecitos, chequen. Y no te maltratas. Mira, mira cómo se va levantando esta cosa. Espero que sí se vea porque se me hace que aquí está muy claro. A ver ahí. Y chequen. Y ya, lo levantas. Ay, sí. Pero no sabía, fíjense, este tiene que ser nuevo porque en la página yo no lo había visto. Y ya, no te maltratas, no pasó nada por aquí, todo está súper cool. Chequen esto. Ay, qué padrísimo. Me encanta. Me encanta. Y ahora lo voy a estar utilizando. Ay, deja tú, me voy a ser súper fan. Espero que ya, este aquí en México ya lo estén distribuyendo porque sí lo voy a estar comprando mucho, mucho, mucho para mis videos. Y me mandaron de la colección Aurora. Ay, me mandaron dos del tres. A ver, vamos a ver. Dice que estos dos son Aurora Megatop. Entonces, este lo puedes poner arriba. Ya sea que te lo pongas directo así en la uñita que a mí me encanta o si no, lo puedes poner encima de cualquier gel de color que tú quieras para darle un plus. Miren, ¿sí se nota? Ay, qué bonito, ¿verdad? Está súper bellísimo. Trae ahí como flakes. Ah, quería ver si esto es igual. No sé qué tipo de decoración sea, pero se ve hermosísima. Y me gusta porque estos geles, ay, creo que ahora le moví de más. A ver. Ahí está. ¿Sí? ¿Se ve? De lejitos. Creo que ahí se nota. Está precioso. Sí, se me hace que son iguales. Entonces, voy a estar guardando uno y el otro. Le voy a empezar a hacer un paquitito a mi hermana que viene de Estados Unidos para que se lleve. Ay, vean este, qué precioso. Ay, no, este, 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 este. Wow, es que a mí me encanta el brillo. Y hagan de cuenta que este, en comparación con aquel, yo podría decirte que este viene un poquito más cargado de decoración y el otro es más útil. Entonces, esa vendría siendo la diferencia. Aunque todos son distintos, ¿eh? Porque yo por acá tengo, creo que el de estos, a ver, Aurora, Aurora. tengo el uno. Ajá, y ahora ya tengo estos también. Entonces, este, todos son distintos, ¿eh? Todos traen distinta decoración. Y vean, me mandaron esta otra que es la resina, pero vean qué chulada de empaque, chicas. Y está hermosa. Miren esto. Y esta se parece bastante, a ver si es. Ah, no. Yo pensé que era igual. Es que tengo este otro que es el, 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 mega top, pero este es VIP. Guau. Pero, este, no, pensé que el empaque era distinto, pero se me hace que sí lo lanzaron ese mega top en esta presentación porque yo lo vi, creo que en TikTok. Porque yo lo sigo en todas las redes sociales, ¿eh? No me pierdo sus, sus posts porque constantemente comparten todo. Y este es resina, ¿y es resina, resina o es gel? Ah, ches. Resina, blue, pero ¿cómo? A ver. Mmm. No dice, ¿saben? Pero a ver, ahorita hago la prueba. Ahorita voy a grabar, entonces ahorita voy a estar utilizando estos y ahí les cuento si es resina así tal cual, que seca al aire libre o si la tienes que meter a la lámpara. Mira, curiosidad. Miren, también me mandaron estas otras que son de las formas que saben que yo utilizo muchísimo. Estas son las vintage, creo que se llaman, no dice, pero son las que traen así florecitas y están bellísimas. Miren, por acá tengo las mías que les digo que las tengo siempre aquí porque yo las uso muchísimo y sobre todo ahora en los cursos en línea para mostrarles a mis chicas. Vean, qué bellas están. Estas son las que yo ya tengo aquí abiertas en uso que de hecho me cayeron de perlas porque ya les estoy dando el bajón y viene así la cajita o acuérdense que también lo manejan en rollo por si a lo mejor tú dices no, yo de plano sí hago mucha uña escultural cómprate mejor el rollo porque el rollo creo que sí trae 300 o 500 piezas pero trae mucho y estas otras que son las Proud creo que se llama vean porque trae el corazoncito y los colores pero estas son súper larguísimas vean están preciosas tienen un pegamento magnífico yo de verdad que cuando empecé con las uñas ya se los he contado en muchas ocasiones cuando yo quise empezar a practicar con las uñas esculturales era un lío porque las formas que yo tenía en aquel entonces eran marco y no funcionaban no funcionaban entonces hasta que yo dije ¿sabes qué? las uñas esculturales no son para mí pero cuando yo empecé a probar ya productos de buena calidad también van ahí incluidos los de Exotic Nails pues obviamente ya cambia todo tengo alumnitos en los cursos donde me han dicho Carlos si hay una diferencia y si te beneficia utilizar formas que sean de excelente calidad para no desistir para no desistir chequen también me mandaron un pincelito vean qué bonito está ese negro tengo uno negro de ellos pero que de hecho no lo veo ¿dónde está? acá está vean es este ah ¿serán iguales? no no son iguales porque este también trae su tapita y todo pero no son iguales este trae ahí el mango dorado vean qué bonito está qué bonitos están me encanta ay qué rico vean qué bonito lo voy a estar utilizando ahorita sí hay que quitarle siempre bien bien este pegamento que traen con mucho cuidado vean suavecito sin maltratar para que lo puedan utilizar porque luego pasa que me mandan mensajitos y me dicen Carlos es que mi pincel estaba nuevo y se me abre o se le pega el producto que hice mal y le quitaste bien el pegamento qué es eso ándale pues ahí está el error vean suavecito suavecito ahí lo vas rotando me gusta porque estos no traen tanto entonces no es tanto lío a mí me gusta después de aquí ya sé que con monómero limpio pero poquito y monómero que nada más vas a utilizar para limpiarlo no para aplicar le das una limpiadita o con brush cleaner y vean qué chulada me gusta ya utilizar así los pinceles que no estén tan grandotes porque ahí está porque este pues últimamente les he compartido mucho de uñas largas pero ya con un poquito más de diseño entonces para tomar perlas más chiquitas y todo pues no sé me está gustando esta idea de esta numeración y pues bueno chicas estos fueron los productos que me estuvo enviando Exotic Nails nuevamente muchas gracias amigos deseo que pasen una muy bonita feliz navidad también un feliz año nuevo que todos sus proyectos todas sus metas sus sueños se hagan realidad y pues nos estamos viendo en el próximo videito déjenme por favor en los comentarios las preguntas que les hice para poder saber qué clase de contenido quieren que les haga con estos productos tan bellos les mando un beso cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video bye